El coquí me conozco cuando se quiere despegar El bello me llame, el bello me llame, el bello me llame, yo no lo he callado Escucho más de la cuenta Me llame que grite, pero me muero la lengua El bello me llame, el bello me llame, el bello me llame, yo no lo he callado